¡Cállate de limón! ¡Eso es un bebé! ¡Sonríe! ¡Porque Cristo te ama mi hermano! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Conocí un nombre que no se gozaba Cuando cantaba al pueblo de Dios Tenía cara de amargado Pues lo apodaron cara de limón No le gustaba leer la Biblia Ni dar testimonio a este crítico No le gustaba hablar de Cristo Solo de la iglesia y de su pastor Cara de limón nunca se gozó Cara de limón siempre crítico Cara de limón nunca se gozó Cara de limón siempre crítico Cara de limón nunca un alma ganó Cara de limón en el infierno Se hará chicharrón No le gustaba pagar sus diezmos Ni dar ofrendas a este crítico Y por lo tanto vivió amargado Y fue maldito hasta que se murió No le gustaba pagar sus diezmos Ni dar ofrendas a este crítico Y por lo tanto vivió amargado Y fue maldito hasta que se murió Cara de limón nunca se gozó Cara de limón siempre crítico Cara de limón nunca se gozó Cara de limón siempre crítico Cara de limón nunca un alma ganó Cara de limón en el infierno 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 Gente de limón en el infierno Ll 不要 en el infierno Tien tomas en el infierno Yo quiero narcisane Quénero en el infierno Que todo el mundo le cante Lament auctions Que todo el mundo le cante Que todo el mundo le adore, que todo el mundo le alabe Y saca la tristeza, porque el cristiano no debe estar enojado